pero qué pasa gente muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal soy capi barallea y estamos en arc ascender gente hoy vamos a tamear el pio mía y os pongo en pantalla todos los respawns que tiene este bicho sobre todo nace en sale perdón en el interior de la isla ahora vamos a ver cuál es su comida favorita estamos en la dodo de que os dejaré un enlace en la descripción para que lo veáis tranquilamente la mejor comida para tamear a nuestro pio mía son las croquetas básicas los cultivos es decir maíz patatas zanahoria después seguido de la mejor berries y las siguientes vallas diferentes tipos de vallas por otra parte ya veis aquí que no nos hace falta ningún narcótico ni ningún narcoballa para que no se nos despierte atameándolo aquí más abajo vamos a ver las dosis es decir los flechazos que le tenemos que dar o los dardos para poderlo dormir para el torpor aquí lo dejo y ya sabéis tenéis el enlace lo podéis ver tranquilamente ya sabemos todos sabemos dónde respawn ea sabemos qué comida come así que lo único que nos queda es tamearlo gente hay diferentes formas de hacerlo pero un fio mía es una criatura bastante tranquila bastante dócil que es muy fácil de tamear hay gente que lo que hace le tira la bolera inclusive le pone alrededor unas paredes y tal para que no se escape pero yo creo que no hace ni siquiera ni falta simplemente cogemos nuestras boleras sacamos nuestras boleras le lanzamos las boleras directamente la atrapamos sacamos nuestro arco podemos hacer también hacerlo con una ballesta inclusive hasta con un garrote pero bueno no hace falta y le disparamos a la cabeza que donde vamos a darle el mayor torpor a este bicho bueno a este y a todos todos con ya han sido cuántas dos o tres flechas han sido como mucho tened en cuenta que ha sido también un nivel 15 simplemente nos acercamos a él y le metemos su comida que en este caso la que yo tengo es la mejor verde y recordad que es la tercera opción que tenemos para tamearlo se va a tener súper rápido está en efectividad de doma ahora mismo en el 100% y tiene un 85% de domesticación así que verá que este serve es un por tres gente muy rápido y además en este servidor también como que ignora un poco las mejores comidas pero bueno es para que lo sepáis todo sobre él vale otra opción también para paralizar a nuestro fio mía hemos podido haber utilizado también la red con esta red hubiésemos podido haber atrapado al bicho y también hubiésemos hecho lo mismo al final cabo es dispararle flechas tanto con la ballesta o como con el arco en este caso pero cuando como es un animal final que vamos a utilizarlo muy de inicio lo más normal es que tengamos un arco y que tengamos bolera por eso no he utilizado esta opción pero que sepáis que también podéis tamearlo con la red bueno ahora vamos a poner nuestra montura y vamos a ver qué es lo que hace fijaros como luce nuestro fio mía y además un animal que corre medianamente bien no corre nada mal sobre todo para los inicios está muy bien bueno con el botón con el clic izquierdo vamos a poder pegar golpes que no pega tampoco más los golpes está bien y además también podemos farmear un poco de paja y un poco de madera no es mucho pero bueno también tenemos la opción de farmear con él sobre todo pilla más 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 fibra que paja pero bueno no está no está no está mal no está nada mal al final es lo que hace no no hace no hace nada más este bicho no es capaz de coger vallas y nada de eso pero oye está bastante bien sobre todo para los inicios como digo es un bicho bastante bueno y una cosa también muy muy interesante del fio mía es lo siguiente para enseñaros cómo va es que nosotros podemos meterle al fio mía las vallas estimulantes y si dejamos pulsado la es a tope para comer bastante y que además va a cagar muchísimo muchísimo qué pasa con esto vamos a seguir dándole a la e vamos a meterle más vallas para que lo veáis como bastantes fiaros como caga caga como un condenado caga como un loco como un loco se vuelve loco nos ha dado tres emojones en un momento gente y con esto podríamos meterlo en los cajones para hacer fertilizante gente y bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que haya gustado el fio mía ya sabéis manita arriba suscribió si apetece compartir dejadme unos comentarios y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta la próxima chau chau